Me han convidado, me han convidado Me han convidado a la mesa de venos Me han convidado y de celos me han puesto el primer plato Y de celos me han puesto el primer plato Qué tiranía que de postre me pone Qué tiranía que de postre me han puesto las penas mías Por las grandes soberbias del rey asaló Del rey asaló, por las grandes soberbias del rey asaló Del rey asaló, de la rama de un árbol Corgado quedó, de la rama de un árbol Corgado quedó Le sucedió así por haber destronado Le sucedió así por haber destronado A su padre David ¡Ale! Será preciso Será preciso Será preciso Será preciso Si no muero en tu ausencia Será preciso Si no muero en tu ausencia Será preciso Será preciso Será preciso Dale gracia al cielo Porque te aviso Dale gracia al cielo Porque te aviso Porque te aviso Y si me muero Mi última palabra Y si me muero Mi última palabra Será te quiero ¿Por qué no? No